Música Me puse a grabar, bien Está el débil, el simio que está sorbeteando la sombra Guen, no sabéis comer, guen Estoy haciendo una broma, tío Eh, tiran a un botella Mira, empezaste a insultar a todo el mundo Ya, guen, no alcanzo a salir Pero siempre tiene que ver con la mamá de alguien Persa, guen Me tocaron los Los arrasen, guen Y me tocaron puras minas aldeanas ¿Puras, puras aldeanas? Chico, guen Ah, estamos jugando un mapa modificado por eso Bacán, pero estos mapas me gustan, guen Ah, pa' nena, guen Después Ay, la abeja me salió en el árbol Me salió toda la abeja en cerdo Me tocó en una orilla Chiste, culiao Me tocó en una orilla ¿En serio? Ay, la abeja en el medio A ver, voy a salir de aquí un rato A ver, ¿dónde? 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 No son ahí, guen Por eso no me gustó, guen Esto, guen Cacho, guen Tiene que caminar dos años para llegar a un bosque, guen Tiene que caminar dos años para llegar a un bosque, guen Ah, no hago pedras, culco Tranquilo, estamos con el débil El débil no saló El débil no saló Como el otro día débil ¿Cuál es quien es débil? No, cacho, guen Y como no con el sistema, guen No sé, guen El C.A. creo que una vez le dijo que jugara con nosotros Me compré este mono Ya no era puto, mató la abeja el tarabo ¿Quién te mató de una abeja? No, es que yo no quería matar la abeja el tiro, guen Y la aldeana, guen, era mí Me pasa lo mismo con la aldeana, guen Si, 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 si Otro pujado listo por acá, vale ¡El enemigo! Polo a punto no está acá Si, 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 si Tengo otro jabalí, no me cuento, guen No encuentro el rojabalí, acá está Está la mierda, guen No cubre el rojabalí Oh, miren Me hago muy un jabalí, guen O.U.A. Me hago muy un jabalí, guen Mi, ya se me, lo mía, ¿no? Digo mi, ah, no A ver Ya se me No, ya se me No, ya se me No, ya se me ¿Cómo hay? Supongo Alguieno en activos 4 Voy a ver quién está, me sigue y tengo a Arthur con el lado mío Vale ¿A mí quién me invitó al clan este? ¿Él se va? ¿Él se? Desapareció hace un poco Se desviaron las casas Chica, mira, mira, puta la wey Vamos, 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 rápido, rápido, rápido Bom, vamos... Cáceres son, ¿Verdad? ¿No, tú? ¿Verdad? Espera Les ¿A Additionales Para ahora esta el celta mierda puse a pasar la que espérate le paso una me fallo el cálculo ahí si bueno ya me atrasé agua mierda siempre saco rain también pero ahora me quedan 29 no más plata se puede ser que hay 30 y se empieza con 29 bueno yo saco 28 buena vida osea tenis que restaurar el explotador si vos ah si vos 29 si quiero pegarlo el violeta mejor que el celta no acá estamos vamos a comer el caldito caldito y la lube ufff ufff ya empiezo ya el cual no me deja comer que quiere estar en el medio celta que color morado estamos pasando rodario en 56 60% recién no hay logo no hay logo acá ya le cerré no hay logo no hay logo no hay logo no hay logo está atacando el explorador flora osea todo lo que la cerré este es el donde la cerré este mmmmmmmmmm la cerré donde . acá bueno la cerré casi acá en un lado Hay un lag como a ver, no? Si, güey Pero no, todavía no puedo pasar rea Todavía no puedo pasar rea, güey Que hay un lag Estoy comiendo como ceros, güey Cochito No hace nada, pero güey Paseo Oh, bueno, se nos fue el débil y jodimos Se nos fue el débil Guardé y salí Que mierda, güey No hace nada ¿Pues esto? No hace nada No hace nada ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? es que se entran? Si El medio laja Violeta le dijiste, wey Wey, me estoy cerrando acá ¿Dónde? Alca, puy Acá Ah, está bien, ahí tienes que cerrar, puy wey Ahí es donde te dije, ahí tienes que cerrar Cállate, wey Acá yo soy el jefe Eh Dios, ¿Dónde está, wey? Eh Concha, que mare las casas Oh no, wey, enfermado Viene un aldeano, un aldeano azul Con intenciones de cerrar, wey, por acá ¿Dónde? ¿Se filtró un aldeano? No Espaya, espaya No te tengo el explorador, por acá ¿Para acá? ¿Dónde? Está en algún lado Ah, ahí, ahí ya lo vi, ya lo vi Está por acá, está por acá, está por acá Uy, uy Voy con el explorador Uy, no, no, no Uy, pero acá deja hasta abierto, wey No puedo pasar ¿Dónde está abierto? Píralo rápido No sé dónde se puede Capaz que el wey me va a murar ahí acá No se te cerró ahí No se te cerró ahí Espérate Ay, mamá Qué mierda, wey Qué mierda, wey A la mierda, wey Bacán Ahí te maté el aldeano azul Un vampiro Qué mierda, señor A la casa Al Grindr ¿De esta familia se cuba? Lo que chasen de comer esta aben Ah, todo cálcel No hice la segunda carretilla Vamos a seguir carrería al toque Sí, ¿no? No Por eso es que te violan en las escuelas casi siempre después No, es algo después Es como que uno de mis aldeanos vale por 10 de los tuyos Ya, ya Día el débil fía ¿Qué? Ya Se me volvieron las casas Se me volvieron las casas Siempre Se me... Se me volvieron las casas Sí, bueno Es lo único malo que tengo Se me volvieron las casas Se me volvieron las casas Sigo con las carretillas más... Los aldeanos son más eficientes como uno ¿Tú? Se me volvieron las casas ¡Gracias! ¿No se caían a nadie? No Si, ya anda llenado ahora Si, ya anda llenado ¿No se caían a nadie? hazlo de desarrollar carrera ahora la desarrollé recién pero siempre paso castigo y desarrollo de una un 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 y el saray que robinia 2 ¿Cuántos de los tienes? 80 2 91 ¿Cuántos de los brazos? 4 2 3 1 2 3 3 4 Ahora termina el quinto resenca Si manejaría con los comandos sería más rápido Pero configuralo a tu pinta Si lo voy a configurar Yo tengo la Z del campamento maderero Y la F la tranja y la la E la casa y la 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 A ver si es que voy a poder pasarle al tiro A ver si es que no me hubiera puesto para hacer nada Siento que se vio enviado por el huevo Si huevo Siento que se vio hacer la mejora de los campamentos mineros y todo eso Tuvo la piedra la ocupais, cierto? Si huevo, voy a sacar más de huevo A ver si saco huevo, un killer range Bien huevo A ver si es lo bueno No ¿Qué es el mercado? Juan ¿Qué es el? ¿Qué es el mercado? más caos que yo bueno si se me está secando a milagros ¿cuánta madera tenía? 1800 curiosamente me quise sin madera y ya está no ya está no por qué ya está No, 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 no. Ok, no voy a hacer todavía carretas porque siempre me pasa lo mismo, hago las carretas y me quedo sin población, después voy a ir. Ok, no voy a ir. Creo que era azul y turco, creza con turco y paladine. ¿Ah? Paladines con... con... con alabarderos puede ser. ¿Quién? Yo. Ah, y al turco le saco a una gris ya. Yo no tengo bueno... ah, no tengo los segundos labros. Ah, no, pero le voy a sacar escorpiones con... con elefante. Ah, es que lo hice recién. No, bueno, estoy perso. O sea, perso tiene inmensa, pero... inmensa, inmensa. Sé que voy a hacer algo... sabio aquí. Le estoy sacando... Oh, nágros. ¿Por qué te digo que se nos cola un...? Me quedé sin alimento, jaja. Ah, claro, porque saqué ocho mil elefantes. Tiene... sacar tres, ¿cuál es con esa guanita? No...ate, qué zap. Oh, je tenia... Tiene un mano. No todo ese vídeo... Ah perdonado, que tengo que hacer, desarrollar la caección. Ah, el azul lo hago pegue. Yo voy por el azul. Ah ya, yo voy con el morador que tengo, lo tengo pegado. Ah, el morador que está en el centro? Si. Ah, el celta. Que el azul le hizo... No tengo pegado en alto. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, voy a una caja Que voy con caída ahí No, que se... se me meten pa' dentro y cae ya. No, 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 tica. Están entrando, muchacho. Que mierda le he comprado el baile acá. Ah, artiguero manuales le voy a hacer. Que es sagó, verás. Uy. Uy. Acá se están mequeando, ¿verdad? ¿Dónde? Fabricio. ¿En el centro de ese go? Necesita a ellos, ¿eh? No. Se va a parar. Alimento necesito un poco. Ah, es nuevo. ¿Estásう? Aquí cú. No estamos ganando nada ¿Cómo va el David? Yo creo que le voy a ayudar cuático acá Es que pueden tener más control Me voy a enfocar y burlar una vez que acá ya se aprimó No me voy a enfocar Ah, no me voy Ah, no me voy a enfocar Ah, ya lo vamos a enfocar Dale, tú a los ladros, a los ladros Con los caminos a los ladros No, 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 no Ah, no, no, no Mierda, a los caminos a los ladros A los caminos a los ladros A los caminos a los ladros Están sin regal ¡Vamos! Chucha, vamos a ver dónde está el fijo de acá Bueno, está Beluga Está Beluga, está Beluga Oye, está la crema Tendré aquí, esperamos Beluga, aguantar yo a entrar ocultamente por acá Y hacerle mierda a la ciudad, o no Bueno, estoy tratando Beluga de hacer algo aquí, pero está muy complicado Acá, por mi lado, ¿cómo es? Chucha, ahí voy Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Tú te vas a hacer? Vamos a tener un gran servicio Yo, voy a tener el que sepa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cogemos, cogemos? Lo llevo en esta línea Acá, ahora eso se ve ¿Cuánto? Es el derecho Ya el tema es que acá yo estoy contra dos, por favor. Ya es que yo tengo que ir a ayudar, a pasar a ayudar al... Ah, mi chico me va a hacer, por favor, me va a instalar uno acá. Hace una base en el Novaldei. Oh, no, voy a necesitar el caballería aquí para matar ese grupo de Genizar o no. Ahí te van a uno Nagru, weón. Dale, weón. Se me va a ir a mandar de la puesta que no llegaban, weón. Dale, pero. Ahí voy. Avanza el equipo. Ahí va un weón. Ahí se viene. Ah. Dale. Rápido. Uno ladra a Alogenícero. Uno ladra a Alogenícero. Alogenícero. Estarado a Alogenícero. Bajo ese abajo. Está, mendo... hasta el lado hijo del deido. Vamos vamos Dale, dale tu broma, no lo voy. Bien, bien, bien Bien, bien Bueno, en calidad de urgencia, ahí van a ver, acá Ya, voy a comer ¿Alimento también? Sí, güey ¿Paso? Rápido, alimento Voy a ir, voy a ir Vale El perro de elefantito Va a tratar de ir a chicar esos Yo te he tirado con los camellos, vos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acumulate aquí Un poquito más atrás Voy a ir, voy a ir a un agro, güey Ahí justo hay un agro Aguanta, aguanta Vamos agro Le voy a echar todo eso acá Aguanta Lole Oh, bueno, viene el lole Viene el lole Más alimentos también Sí Vamos a ir Vamos a ir Bien, guay, le lleno a ese Bien, guay, le lleno a ese Bien, débil, guay ¿Guay al débil? Bien Y ahora hay que hacer el juego sucio, no? No, bueno, no, sí No Por el lado del débil Vamos a ganar, así que Bien, viene que aguante, güey Es el que está voltando ahora que soy yo Y yo estoy contra dos Güey, hasta 19 de lujo, güey Yo aquí para poder aguantar eso Puro Vamos, vamos, aguanta Puro elefántero Dale Dale Diré que al débil le voy a mandar una guardia de corona, pero bueno Pero mucho nada Bueno, yo necesito aquí agarrarlo un mercado y rápido Bien Y a ese Estoy mandando más Más ejercito vallero más Pásame madera Ahí estoy Tu soy Yo lo juro Vale Vale weightloader está Ahí era mal esta wea, ¿no? Si, wea, está épica Ya mierda, vamos, vamos Madre, es que ahí van a llevar lo negro, wey Niña, recién me han aislado, wey Papi, aquí está, wey Que no le va a girar el castillo Que no le va a girar el castillo Ya no me lo mataron Si, ya en pie Hay que girar que acaba de girar Ah, con razón, granjeros 43 Cuidado, cuidado Están haciendo la remontada, güey. ¿Dónde? Acá. Mierda. ¿Por qué? Ahí dejé de sacar artilleros, güey. Ah, necesito alimento. ¿Qué pasa? ¿Anda donde el Dave Rally, güey? Bien. Pero Rally, cabrón, sí. Vale. Vale. Alguien viene el Dave Rally, güey. Ahí ustedes, güey. Oh, bien, güey. Oh, nada. Builder. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo ahí? Bien. Bien. Ya está seguiendo, güey. Bien. Ya, tengo que ayudar a lo negro, güey. Mira. Espera. Se está, se está leyando caleta este huevo. No. Oye. Ah. Se está leyando caleta, ¿o no? No, más bueno. 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 Con esa cantidad de ladros estamos. Bueno. 2044 Oye. Bueno. Aquí tenemos. Caraleta este huevo. Bien. Vamos vamos. Lo pagas esto 원mos, digamos. Ya no, aquí tenemos Elizabeth. Vamos, está, está aquí. ahora va a ser puro elefante puro elefante yo voy a la cara estoy haciendo mierda oh de acá está sacando ya 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 se está perdiendo el cebo guau si, acá el azul guau 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 Unidad matada, unidad matada y yo, bueno Unidad perdida en amarillo Esta es tecronómica Un edificio rosado, anelio Oro recogido, 77.000 Oye, ¿saquí más o menos de todo usted, tú, güey? Sí, güey, caleta El edificio es comerse, 57.000 La historia, ya Buenas tardes, Juan Oh, tú, bueno, ya A ver, bien, Juan Buenas, chau, Juan